Hola gente, yo soy Dieter y sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Y bueno gente, antes de comenzar con este video, quería agradecerles a todos ustedes por suscribirse a mi canal, por darme este apoyo. Ya llegamos a los 101 suscriptores creo, vi hace ratito. Así que muchas gracias a seguir subiendo videos y a seguir todo. Hoy les traigo este video que es el unboxing de la figura de Wanda y Vision de Marvel Legends de 2018 de Infinity War. Bueno, este 2-pack por lo que sé es muy buscado o es realmente buscado. Este y el de Falcon y Winter Soldier, más ahora por lo de la serie, porque no han anunciado nuevas figuras. Este 2-pack ha sido muy buscado, creo que desde antes era muy buscado. Ahorita lo buscas en grupos de compra y venta, está complicado conseguirlo, pero de hecho ahí lo conseguí a un precio bastante bien. Yo creo que menos de lo que costaba en Sunburst originalmente, entonces está bastante bien. Y es realmente buscado, porque lo intenté buscar en línea para comprarlo y no baja de mil pesos. O sea, está el más barato, creo que cuesta mil seiscientos, luego dos mil, mil novecientos. O sea, está realmente caro, considerando que cada figura debe costar como unos quinientos pesos. O sea, su precio debería ser mil, más o menos. Entonces, viéndolo así, si está caro, yo lo conseguí a menos precio de lo que lo vendían, tanto en páginas de internet, tanto en Sunburst, entonces está muy bien. Y pues sí, la verdad es que por la serie que ya vine, de hecho se estrena en enero, el 15 de enero. Estoy muy emocionado por ya ver esta serie, a ver qué nos trae, porque ahorita se ve que es como rollo comedia. Y luego ya va a tener un tono más serio, lo cual, digo, es raro, es algo diferente, pero yo creo que va a estar bien. Ok, entonces se me hizo genial que existiera este 2-pack, porque así puedo conseguir a los dos, que de hecho no tengo ninguna figura, ni de la Bruja Escarlata, ni de Visión, que eso también va a ayudar a completar mi colección de los Vengadores y del MCU. Y bueno, también pensé en comprarlos por separado, ¿saben? O sea, bueno, no por separado como tal, pero comprar a Wanda Maximoff. Pensé comprarla, la versión que salió en 2016 por Civil War, pero realmente es que el traje no está como que mal, no está mal hecho, pero la cara, uy, es que realmente tiene una impresión digital asquerosa, no me gusta para nada. Además de que el pelo es café, como pues lo tenía en esa película, y ya la nueva Wanda tiene el pelo más pelirrojo y así, ¿no? Y bueno, luego, Visión. Visión hace poco, de hecho, en 2019, cuando salió Avengers Endgame, en Marvel Legends sacaron una versión de Visión, una versión de Visión, sí, una versión de Visión que es como transparente, como si estuviera atravesando las cosas, si ven que Visión puede atravesar las cosas, y realmente no es una mala figura, pero yo preferí tenerlo así, tal cual, ¿no? Como está normalmente y como aparece en la serie. No, o sea, no digo que la otra esté mala, pero realmente entre esas dos, además de que esta tiene una impresión digital mucho mejor, yo prefiero mucho más esta. Ya sé que es un poco tarde, dos años tarde, pero bueno, realmente saben que aquí traigo las figuras que me gustan, no tanto las más nuevas, o sea, sí puede haber una nueva que traiga, pero no lo hice tanto porque fuera nueva, sino porque realmente me gusta, nunca compro solo por comprar, siempre compro algo que va a la colección y que me va a hacer feliz, ¿saben? Como este Tupac que es por Navidad, entonces estoy muy feliz. Y bueno, después de esta larga introducción, vamos a ver la caja y luego vamos a ver las dos figuras que realmente están muy geniales. Y bueno, primero tenemos arriba el logo de Marvel Legends, tenemos a las dos figuras con su poder y con sus cambios de manos y todo. Luego aquí dice Avengers Infinity War, vemos el logo, muy bonito. Luego Marvel's Vision, Scarlet Witch, que la edad más o menos para este Tupac que debes tener es cuatro más. Hasbro, ya saben. Este lado podemos ver una imagen de Vision que realmente se ve bastante bien. Me gusta mucho, como morado todo, muy cool. Y este otro lado podemos ver a Wanda Maximoff, que realmente se ve genial. Y bueno, por la parte de atrás tenemos esta imagen de Wanda y Vision de las figuras. Aquí dice Marvel's Vision y Scarlet Witch. Ok, tenemos el logo de Marvel Legends. Y aquí dice, con poderes aumentados por la gema de la mente, Vision y Scarlet Witch son una fuerza formidable en la batalla. La verdad es que se ve muy bien. Recuerden que antes literalmente te mostraban la foto de la figura y no solo un arte conceptual, lo cual extraña un poco, pero tampoco me desagrada tanto que digamos. Luego aquí vienen cosas que no nos importan, ya sabemos. Así que pues nada, hay que abrirlo, ¿no? Y bueno, vemos que atrás nos venía un cartoncito de Avengers Infinity War, que la verdad se ve bastante bien. De hecho me gustaría coleccionar estos. Pónganme abajo en los comentarios si venden más de estos, porque me gustaría tener muchos como de Avengers 1, y luego otro de Avengers 2, y luego de Avengers 3, o sea, Infinity War, y luego Endgame, o sea, y poner como cada figura de ese tiempo, ¿saben? O sea, tener a, no sé, a la Bruja Escarleta de Infinity War, luego tenerla a la de Civil War, y luego, pues, pues ya no hay más, ¿no? O sea, tener al Cap, tener a Iron Man, de sus diferentes trajes, ¿no? Eso estaría bastante cool. Coméntenme si es que existen más, o si este es el único 2-pack que viene con uno de estos. Pero por si acaso, lo voy a guardar. Y bueno, gente, primero que nada, Wanda nos viene con estos poderes, que la verdad se ven bastante bien, que son como los típicos poderes, ya saben, pero de color como rosita, o no sé qué color sea, pero se ve bastante bien. Veamos a la figura de Wanda. Es que, en serio, no puedo creerlo. No sé si se aprecia tanto detalle, pero se ve, o sea, guau, se ve hermosa la figura. O sea, es que vean, simplemente vean la cara. Vamos a poner una foto de Elizabeth Olsen al lado. Esperen, vamos a bajar el bracito para que no estorbe. Oye, estas articulaciones, como me dan miedo. Bueno, vamos a poner una foto de Elizabeth Olsen al lado para comparar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es muy parecida, un poco parecida, o no tanto, más o menos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Es que, o sea, la luz le está pegando muy de cerca, pero es que vean, es que los labios, como que el maquillaje que tiene, el color de piel se ve muy, muy bien. El pelo, vean, es que vean el pelo. Wow, creo que es la mujer en figura de Marvel Legends que más me gusta. Es que está tan idéntica y el traje está tan bonito que, wow, o sea, realmente es mi Marvel Legends mujer favorito. O sea, ni Mary Jane, ni Negasonic, obviamente Negasonic no, no le llegan. O sea, digo, no tengo la de Black Widow, pero ninguna de las que tengo le llegan, sinceramente, se ve muy bien. Primero que nada, es que está muy bien hecho el traje. Vean esto, el detalle que tiene la chamarra. ¿Esta es una chamarra? O un gabardino, no, no es gabardina. ¿Cómo se le llama esto? ¿Saco? ¿Es un saco? No, chamarra. Bueno, le voy a decir chamarra porque literalmente no sé cómo se llama. Viene con sus guantes. Es que se ve muy bien la figura, realmente. ¿Como que se le quiere despegar o algo? No sé. Bueno, la verdad es que el traje y la cara están muy bien logrados. Me gusta muchísimo. A ver, primero que nada, Wanda tiene articulación en la cabeza que vemos que por el pelo es muy limitada. O sea, no es limitada la articulación, pero se ve limitada por el pelo. ¿Ok? Tiene articulación aquí debajo del pecho, para abajo y para arriba, que realmente es muy poquito, pero es Wanda. Realmente no hace movimientos tan exagerados como para que realmente nos podamos quejar, ¿saben? Luego tiene articulación aquí en los brazos que están muy livianitas. Se nota que no fueron jugadas ni casi movidas. O sea, que están casi prácticamente nuevas porque están como blanditas pero no se sienten nada guangas. Están muy bien. Luego tiene articulación en los brazos, en las manos más bien. En los brazos que está muy bien. Tiene articulación que es solo para abajo. No tiene, creo que para los lados. Ajá, solo para abajo. Luego tiene articulación en las piernas que obviamente se van a ver limitadas por esta cosa, por la chamarra. Pero vean, así es. No es mucho, pero les digo, es la bruja escarlata. O sea, que tanto podemos pedirle. ¿Saben? O sea, sus poderes son grandiosos, pero no es como que se la pase dando patadas, ¿saben? O sea, no afecta. Y bueno, tiene articulación aquí. ¿Saben? Muy livianita. Es muy... ¿Livianita? No. Muy blandita. Ajá, blandita. Perdón si dije livianita. Era blandita a lo que me refería. Luego tiene doble articulación aquí en la rodilla como para volar como se ve en la serie o en el tráiler. Lo tiene articulación aquí en sus botas, en el pie. Bastante bien, ¿eh? Wanda Maximoff nos viene solo con estos dos tipos de manos como haciendo hechizos, lo cual está bastante bien, pero porque nos viene con estos poderes y Vision, pues, no viene con ningún poder y por eso tiene dos tipos de manos. Bueno, cuatro tipos de manos, más bien dicho. Y bien, le ponemos aquí los poderes. Le quedan muy bien y wow, se ve... se ve bastante bonita, ¿eh? Me gusta mucho cómo se le ve todo, o sea, se ve muy bien. O sea, es una figura recomendadísima hasta la fecha, hasta el día de hoy que estoy grabando, que creo que es 21 de diciembre, no sé cuándo lo vaya a sacar. Yo espero lo más pronto. Es la mejor figura de Wanda, realmente. Está muy, muy bonita. Y bueno, ahora pasemos a ver a Vision. Vision nos viene con cuatro tipos de manos. Las que vienen separadas en el pack son estas dos que son como manos rojitas en puño, como rojo metálico, pero no tanto. Se ven bastante bien. Y vean al hermoso Vision. Es que realmente se ve muy bien esta figura. Vean, o sea, es que los colores que le pusieron, wow. Y luego la cara, o sea, este es Paul Bettany. O sea, es igualito, es igualito a Paul Bettany. Ya dejó de verse tan luminoso, así que podemos compararlo con Paul Bettany en el traje o maquillaje. ¿Es maquillaje? Ajá, creo que sí, de Vision. Entonces lo voy a poner al lado y ustedes comparen qué tanto se parece. El traje me encanta, es como tiene como un toque brilloso que me encanta. Wow, está muy bonito. Y luego, pues aquí nos viene con este tipo de manos que ya están como abiertas que son para... ¿Qué poder tiene Vision con que pueda estirar la mano? Creo que nada, ¿no? Solo parar cosas, o sea, como cualquier persona. Creo que no puedo hacer nada con las manos. En fin, vean el traje, es que está muy bonito. Sinceramente, yo compré más que nada de este pack por Vision porque pues Wanda Vision, me gusta más Wanda pero le quiero dar una oportunidad a Vision. O sea, quiero adentrarme un poco más en el personaje y conocerlo más y pues obviamente como soy hombre y él es hombre, o sea, me siento más identificado con él, saben que con Wanda. Entonces por eso quiero como que agarrarle un poco más de cariño. Entonces prácticamente busqué esta figura más que nada por Vision. Pero, a pesar de eso, me gusta un poquito más la de Wanda, sinceramente. O sea, me gusta un poquito más la figura de Wanda porque es que es una figura hermosa, sinceramente. Es que, wow. O sea, esta me gusta y está muy bonita pero, uff, esta Wanda es la mejor mujer Marvel Legend que he tenido en mi vida. O sea, es muy bonita. O sea, no me arrepiento de nada de haberlo comprado y más porque salió en un buen precio. Y bueno, acá podemos ver su capa que es como dorada con un poco de rojo que se ve muy bien. Se ve bastante bonito. Y bueno, voy a cambiar las manos y vamos a ver las articulaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están muy pequeñitas o muy largas? Porque no estoy muy seguro si como que se está, es que parece que está bien porque en sí el brazo y visión pues no es tan, no es tan grande, ¿sabe? Entonces su mano tampoco no es tan grande. Yo creo que se ve proporcionado, sinceramente. O sea, están un poco pequeñas pero para el cuerpo de visión que es un poco más delgado se ve, se ve bastante bien. Bueno, primero que nada vamos a ver la cara otra vez porque me encanta, se ve muy bien. Ok, vamos a girar aquí para que vean también el talle del cuello. Todo se ve bastante bien. A ver, subimos. Ok, vemos que este sí sube bastante y baja, también baja bastante. Ok, muy buena articulación en el cuello, 10 de 10. Esto se sube, ah, miren, sí, se puede como hasta quitar, de hecho, pero como que no afecta, sí. No, la capa no sube nada, entonces no afecta, sinceramente. Estaba pensando en pegar con cola loca, pero si no afecta a la articulación, pues está bien, no hay ningún problema. Subimos los brazos y a ver, ¿qué tal? Ok, está, ok, este brazo está durito, el brazo derecho está un poco durito, déjenme intentar, cuidado porque no quiero romper nada, uff, ahí está, ya, ahí está, ya traigo dos veces. Ok, tiene articulación aquí en los brazos, también tiene articulación aquí en el, ah, en el codo, ah, de hecho, también Wanda, o sea, Wanda también tiene articulación, pero tiene articulación solo de una, me faltó, me faltó ver eso, este tiene dos, ok, díganme si estoy mal, porque no tengo muchos Marvel Legends mujeres, pero, y quiero adentrarme más, o sea, quiero tener más personajes mujeres, o sea, no es mi prioridad, pero quiero tenerlos, o sea, quiero tener a Black Widow, quiero tener a Wasp, Wasp, ajá, es una de las mejores, sí, quiero tener a Wasp, quiero tener a, ¿quién más? Pues ya tengo a la Bruja Escarlata, a Capitana Marvel, solo para ponerla en la colección, sinceramente, el personaje no me gustó nada, y no me interesa nada la figura, sinceramente, y, o sea, quiero poner a muchas, realmente, a Rescue, Pepper Potts, la quiero poner también, Valkyria no, no me interesa nada, tal vez la consiga, pero lo dudo mucho, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Shuri, a Shuri si se vuelve la nueva Black Panther, la voy a poner, o sea, a Shuri normal no me interesa nada, pero si se vuelve la nueva reina de Wakanda, ahí sí la querré tener, con un traje, imagínense a Shuri con un traje así como, como de Black Panther, y que, me gustaría que nos dijeran que Shuri es más rápida que, que, que T'Challa, o sea, lamentablemente pues, el actor Chadwick Boseman murió, ya todos sabemos eso, pero me gustaría que Shuri no fuera más fuerte, porque, o sea, sería un poco, como que, o sea, no quiero que supera T'Challa, o sea, no quiero que supera T'Challa en fuerza y velocidad, o sea, si es en fuerza, que solo sea en fuerza, y si es en velocidad, que solo sea en velocidad, pero me gustaría más ver a una Shuri muy veloz, que a una Shuri muy fuerte, sinceramente, entiendo que como por su complexión, podría ser muy ágil, entonces siento que le va, le va más la velocidad, pero bueno, en fin, y bueno, les estaba diciendo, pónganme abajo en los comentarios, porque realmente no tengo ni idea, pero todas las Marvel Legends mujeres, tienen solo una articulación en el brazo, o sea, o sea, ¿por qué? Yo antes pensaba que era porque su brazo era muy delgado, pero el brazo de visión está casi del mismo tamaño, entonces, pues no entiendo, se me hace algo muy extraño, y eso hasta me da más miedo, porque pienso que se puede romper en cualquier momento, porque de hecho Mandalorian, en el Mandalorian no, tiene el mismo tipo de articulación, pero su brazo está más ancho, entonces parece más resistente, más confianza, sinceramente, y bueno, eso pónganme en los comentarios, así que prosigamos, tiene articulación en la mano, que están un poco, un poco duritas, pero ahí va, ahí va, ahí está, tiene articulación en la mano, luego tiene articulación en el torso, que me inspira mucha confianza, o sea, bien, se nota que está tan bien hecha, que no se puede, como poner wanga la articulación aquí, porque hay muchas figuras, como el cap y así, que tanto por, por el peso, porque a veces el torso de arriba, o sea, el pecho, lo tiene más grande que abajo, entonces, como que se está cayendo y así, pero esta se nota que como que está casi igual, se nota que va a ser muy resistente, tiene articulación en las piernas, ok, bastante bien, o sea, para visión está muy bien esta articulación, luego tiene articulación aquí, estas sí están, sí están duritas, ay, no, sí están muy duras, sí están muy duras, y no quiero lastimar la articulación de las piernas, así que así lo voy a dejar, bueno, ustedes solo tienen que saber que se mueve y ya, porque sí siento que puedo lastimar un poco la articulación acá de la pierna, a que de hecho, si quieren un tutorial, de cómo arreglar el problema de aquí, de que a veces se ponga muy wango, luego tal vez lo puedo hacer, si ustedes quieren, o sea, luego les puedo explicar que le tienes que poner, para que, no se mueva tanto, así tan feo, porque de hecho, tuve que arreglar mi Deadpool, porque tanto de los brazos, como de las piernas, estaba hecho una porquería, sinceramente, se movía y estaba, o sea, casi ni resistía el arma, o sea, le ponía el arma y boom, se le iba el brazo, o sea, no resistía nada, pero ya gracias a, pues a mí, lo arreglé, y bueno, ahora vemos que tiene articulación doble, aquí, en la rodilla, que se ve muy bien, y por último, articulación en pie, y está muy bien hecha, bueno gente, este fue, mi, unboxing review, de la figura de Wanda y Vision, sinceramente, yo creo que muchos, en los comentarios, tal vez me pongan, cosas de que, no, no te lo hubieras comprado, seguramente van a sacar, nuevas figuras, por la serie, o algo así, y concuerdo con ustedes, o sea, bueno, no concuerdo completamente, concuerdo con el hecho, de que van a sacar, nuevas figuras, pero sinceramente, dudo mucho, que vayan a sacar, nuevas figuras, iguales a estas, o saben, o un poquito superiores, porque lo veo muy innecesario, saben, o sea, siento que van a sacar, no sé, figuras de, de visión, siendo humano, saben, o Wanda con traje de civil, por así decirlo, o visión con traje, con el suéter que le vemos, o sea, algo así, pero no creo que saquen, o sea, literalmente, estas, con estos trajes, porque pues, solo sería comprar algo que ya salió, lo cual nunca han hecho, creo que nunca han sacado figuras, individuales, después de años, después de cierta, cierto tiempo, de haber sacado, en Tupac, saben, no sé cómo explicarlo, pero, yo no creo que vuelvan a sacar, estas mismas figuras, o sea, igualitas, o sea, siento que, los que tendrían el Tupac, se decepcionarían, o se enojarían bastante, me alegro mucho de tenerlo, la verdad es que, es una gran, son grandes figuras, y se las recomiendo mucho, así que, si estás pensando, en comprarlas, te lo recomiendo completo, yo le doy, a esta visión, una puntuación, al ser mi primer visión, y al estar tan bien hecho, yo le doy un 9, a esta visión, o sea, está tan bien hecho, que le doy un 9, y a la Bruja Escarlata, sinceramente, le doy un 9.5, o sea, porque la cara está muy bien hecha, obviamente podría ser mejor, pero, solo por el hecho de que, no es perfecta, le doy un 9.5, o sea, si tuviera una cara, un poquito mejor, le doy un 10, porque es que está muy complicado, hacerla un poquito mejor, está muy, muy bien hecha, pero bueno, este es mi unboxing, review, de estas figuras, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado, y, y espero que, pues, le des un like, comentes, lo que tú quieras, y, y si puedes, te pasa a seguirme, si eres nuevo, me gustaría bastante, pero bueno, yo soy Dieter, nos vemos en un próximo video, que de seguro será sobre noticias, unboxings, o, yo platicándoles, de algún otro tema, que, que ahorita no se me ocurre, adiós, ¡MUTA FUQUA! ¡MUTA FUQUA!